buenas noches desde qué pasa con el fútbol y es que raro un sábado si es nuestro primer vídeo donde nos vamos a atrever a traeros la actualidad de hoy una actualidad donde vamos a empezar por la premier donde el liverpool si el liverpool pese a empatar a 3 frente al bramford con goles de diego jota salat y jones sigue al frente de la tabla pero a tan solo un punto de manchester city chelsea manchester united y everton a la espera de lo que haga el hot albion el próximo lunes los resultados han sido chelsea 0 manchester city 1 gravier jesus manchester united 0 aston villa 1 duncan haber everton 2 norway 0 bramford 3 como comentábamos liverpool 3 league united 1 west han 2 con gol de marco antonio ley chester 2 barley 2 igual por uno newcastle 1 ahora bien nos dirigimos hacia la serie donde el milán que ganó con los goles de daniel maldini y ibrahim es el líder a espera de que juegue en nápoles eso sí como decíamos especia 1 milán 2 e inter 2 goles de lutario martínez y del seco atalanta 2 martín y taylor en el otro encuentro en genoa empataba con el el alberona ahora bien seguimos bajando y nos vamos a la bundesliga donde el conjunto del bayern de munich es el líder jugó el viernes y se impuso frente al colista de lutherford por 1 a 3 con goles de muller kim y heim gredic en propia puerta porque es el líder porque directamente el golburgo caía por 3 a 1 en la jornada del frente al hoffenheim y el dormut tampoco se basaba de la derrota frente al conjunto del gladbach gol de sacaria un dolmut que se quedaba con uno menos por expulsión de la hoff en el minuto 40 otros resultados de esta bundesliga leipzig 6 el trasero entran de frankfurt 1 colonia 1 unión berlín 1 arminia 0 y llegamos a francia donde el conjunto del psg no tiene rival y en el encuentro que cerraba la jornada se ha impuesto por 2 a 0 frente al montpellier con los goles de huayet y dresler otro de los encuentros de hoy de la serie guan era el olympique de lyon 1 lorien 1 teníamos muchas esperanzas puestas en el olympique pero en el minuto 14 se quedó ya sin un hombre menos se quedó sin emerson y empató a uno con gol de toco el cambio el gol del oriente lo hacía laurente en los otros encuentros el lir consigue por fin una victoria al ganar por 1 a 2 frente a starburgo y el niza ganar por 0 3 al samedién llegamos a españa que ha pasado en nuestra liga como decíamos sábado de mucho fútbol sábado de resultados adversos por qué porque el conjunto del real madrid no ha conseguido ganar aunque sigue líder ha empatado a cero en el encuentro que cerraba la jornada con el villarreal el sevilla se coloca segundo con goles de ennesir y rafa mil frente al español pese a quedarse con uno menos en el minuto 63 por expulsión desde la ene y en los otros encuentros valencia 1 al edit 1 y la sorpresa el colista el alavés gana con un tempranero gol de la guardia por un acero frente al atlético de madrid ojito que mañana la real se puede colocar segunda pero eso será mañana y mañana te volveremos a contar cómo están las principales ligas europeas si quieres desde que pasa con el fútbol buenas noches